¡Hola amigos de Trendy's! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alex Reinal, hoy nos acompaña Marco Corral, nuestro experto en moda y bueno, nos va a hablar un poquito sobre las tendencias de primavera-verano y qué fue lo que dio en París ahora en este Fashion Week. Hola Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias, todo bien. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, platícame un poco sobre las tendencias primavera-verano. Viene muy fuerte otra vez lo militar, va a ser ya sea en el estampado o camuflaje o en la tonalidad verde militar, lo va a poder muchísimo. Pero no solamente en jeans y cosas muy casuales, sino podemos verlo en seda, podemos verlo en chantun, en tafeta, en vestidos de noche. Ok. Y viene muy fuerte, ese es el twist que le vamos a dar. Primavera pues son flores, ¿no? Este, entonces vamos a ver con los fondos negros, con toda esta tendencia que tu buchi que está muy, muy cargado. O algo más fresco como de día, con esta combinación de diferentes tipos de estampados, pero de flores. Las flores con flores se van a hacer como un color block, pero de estampado. Y para ellos, en la tendencia también floral, pero más, más pálido, más en pasteles, también viene toda esta, toda esta tendencia. Toda esta ropa es de veniga Hilda Calderón. Ok. O la Hilda, donde ella me proporcionó todo esto que está comprando ella y está ahorita a disposición de ustedes en Arcos Bosques. En la tendencia un poco ya más refinada, igual estampado, pero con unos detalles más barrojos. Tenemos estos vestidos de punto también, que son muy favorecedores. Juegan mucho con la silueta, muy justos en el talle y luego se hacen un poquito lineaje, se van espectaculares puestos. Ok. Y para algo más casual, esta es la blusa Itch de la temporada. Todas las chicas las vamos a ver por todos lados, y sea con jeans, con faldos de tubo. Es una blusa básica, clásica, pero todo el twist que tiene es las mangas, que vienen como muy amplias. Me encantan, me encantan. Son, bueno, la típica, o la famosa manga de globo, ¿no? Exacto. Que me enteré hace poco que el nombre es de alguien que las inventó. Les voy a investigar bien exactamente quién fue. Y son envolventes, ¿no? Esto se va y se ajusta a la cintura de una manera. En la tendencia ya más de colores pálidos, tenemos esto, lo que me interesa muchísimo. Entonces, por un lado está recargado, pero para otro tipo de mujer que le guste un poco más tranquilo, más romántico, su estilo, su personalidad, tenemos estos vestidos en iluminoso. Ok. Me encanta la mezcla de las flores, los polka dots. Muy, muy bonitos. Y aquí combinando punto con el tul, el tul lo vamos a ver muchísimo, ya no solamente el tul, el cortito de cintillopper, ¿no? Los milenios saben que usan cintillopper, pero me dicen cintillopper. Exacto, doble de lóper. Pero viene toda esta tendencia también que se puede usar como de día, como más cool. Y este tejido de punto, ¿ve qué linda blusa? Sí, ve muchísimo mezcla, ¿no? Mucha mezcla de texturas, ¿no? Sí, es el punto que es súper apagrecedor. Y cuando tienes mucho volumen en las mangas, pues te ves más chiquita porque el volumen se concentra como en los lados, ¿no? Este conjunto me encanta a mí, que es con la tendencia igual de los colores románticos, que es una blusa de punto, es como un suete, como si fuera un chaleco, pero se va a combinar con una falda de tubo en el mismo colorido, con bordados y con el remate abajo, ¿no? Entonces se hace un conjunto súper padre para la tabla. Entonces básicamente vamos a resumir las tendencias en lo militar, las flores y los pasteles y los pálidos. Ok, perfecto. Acuérdense otra vez, Marco, ¿cómo lo resumimos? Militar, flores y los pálidos o pasteles. Perfecto. Bueno, no se pierdan de vista estos consejos. Esta es la tendencia primavera-verano 2017 con Marco Corral. Soy Alex Reinal. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye. Bye. Bye.